¡Muy buenas noches! Bueno, que yo no sé si son buenas o son peores, porque madre de amor hermoso. La que está cayendo y la que puede caer. Si teníamos poco, parió la burra. En fin, ahora vamos a ir viendo, porque el título de lo que he puesto no es por casualidad, o sea, no es algo que es muy bueno, que es fantástico. No, no, no. No lo digo por lo bueno, sino por las consecuencias, las posibilidades que hay dentro de esto. En fin, en vista de que Dios limitó la inteligencia humana, parece un poco injusto que él no limitase también la estupidez humana. Y, de momento, si no la limitamos ni nosotros, que muchas veces nos comportamos como estúpidos creyéndonos que somos inteligentes, pues vamos jodidos. En fin, creo que, bueno, yo, de esta nos extinguimos. Lo tengo claro. Pero bueno, mientras tanto, pues intentaremos entretenernos, porque la cosa va a ir muy malamente si seguimos así. No aprendemos y, bueno, veremos las consecuencias que va teniendo y cómo juegan con nosotros. Veremos varias altcoins también. Ayer, por cierto, vuelvo a insistir en el vídeo de ayer, mirarlo, porque ahí hablo de cómo atravesar el bitcoin o las altcoins contra el bitcoin, en vez de contra el dólar. Creo que es interesante, creo que es importante. Luego no digáis que yo no lo estoy diciendo, que vayáis a verlo, porque luego, ¿dónde era ese vídeo? Pues yo no estoy para buscar luego los vídeos, ¿sabes? Que muchas veces hay mensajes de casi que hay que estar sirviendo en el momento o en las cosas. No, no, hay que buscarse la vida y hay que espabilar. Que si he encendido el botón de grabar, me dice mi mujer. Sí, 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 sí. A ver, es que me lo ha puesto, ¿eh? Me lo ha puesto. Hija puta. Es que ayer se me olvidó poner a grabar y después de tener el vídeo hecho, de puta madre lo tuve que repetir. Y coge, me lo pone ahora, me lo pone así. Me dice también que sí, que el padre todavía no. En fin. Cabrón, es más mala. Luego decís que sí, que sí me tiene que aguantar, que sí tal, que sí cual, pero es que es muy mala. Todo también me la juega. Pero bueno, me la he dicho, me la he dicho para que no repita la jugada otra vez. En fin, lo dicho, en vista de que Dios limitó la inteligencia humana, parece un poco injusto que él no limitase. También la estupidez. Y vamos a ver, perfectamente argumentado, y creo que lo va a entender absolutamente todo el mundo, ¿por qué? Aunque muchas cosas ya las sabemos, vamos a darle un poco de chicha. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a pedir hacer cosas extraordinarias. Bueno, todos, más o menos todos, sabemos lo que es un NFT, un token no fungible, que representa un algo, y que, bueno, pues es divisible. Bueno, ya sabemos ahí que tenemos ahí una serie de cosas, ¿vale? Entonces, podemos coger un cuadro y hacer un NFT. Podemos coger una obra de arte y hacer un NFT. Pero ahora, me gustaría que me comentárais cómo cojones cogemos lo que os voy a enseñar. Yo creo que más de uno ya sabrá por dónde voy. Vale, entonces, Madrid, hoy. Feria Arco. Arte contemporáneo. Se supone que esto es arte. En primer lugar, llegaba, pues eso, bueno. Una artista, Karin Sander, que te supones una artista, y te pega cuatro verduras y frutas en la pared, te dice que esto es arte y que vale 7.500 euros cada, o sea, un racimo de uvas, una lechuga. Otras veces, en vez de una lechuga, pone aquí una coliflor. Somos gilipollas. O sea, somos estúpidos. Somos muy estúpidos. Y luego nos dicen que los NFT son una estafa. Estos sinvergüenzas. Porque además, precisamente, estos sinvergüenzas son los que dicen que el NFT es una estafa. Es flipar. Pero no es solo eso. Llega una tía, se viene del Perú hasta aquí, o sea, a atravesar el mundo, y se coge la vagina y dice que eso es arte. O sea, yo hay cosas que de verdad no entiendo, cosas que me ponen de muy mala leche y no me quiero calentar. Creo que esta feria deberían de, o eliminarla del calendario, o hacérselo mirar. Porque esto, que me digan que eso es arte, y que me digan aquí de una vagina cosida a un miró de dos millones de euros. Es decir, que me comparen un miró con eso. Yo, de verdad, no me extraña que Putin haga lo que hace. No me extraña. O sea, puede hacer lo que sea a los cojones. Somos unos subnormales. Y de colar su normalidad que hay en el mundo. Yo doy un golpe encima de la mesa, que es muchas veces lo que yo digo, ¿no? Si te están jodiendo lo tuyo, cuando tú te pones de mala leche y protestas, te dicen, es que has perdido las formas. Y bueno, hombre, Putin ha perdido las formas porque las vidas humanas es algo más. Pero bueno, digamos que hacemos una comparativa. Y bueno, no, yo voy a dar un golpe encima de la mesa porque estoy hasta los cojones de que me estén crecía, haciendo crecer la OTAN, haciendo crecer la OTAN, haciendo crecer la OTAN, aguanto, 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 y se acabó. Es un límite. ¿Por qué? Porque Ucrania siempre ha pertenecido a Rusia. Y encima es que pretenden ponerme bases en Rusia. En lo que yo considero que es Rusia. Porque históricamente es Rusia. Es decir, Ucrania no existía hasta que Lenin decidió que ahí iba a estar Ucrania y que se iba a constituir en 1920 y pico. 20 o 22, algo así. Ya si me sé las fechas de memoria, es la hostia. Pero claro, y ahora que te vayan a poner unas bases que tú te vas a sentir cada vez más inseguro, más inseguro, más inseguro. Te van cerrando. Dicen, hostias, pues espérate. Que evidentemente yo, ya sabéis que no soy ni pro Putin, ni pro... Bueno, pero que no, que no. O sea, no... O sea, yo prefiero vivir. Yo soy más de vivir de la parte oeste, por así decirlo, que de la parte este. Sí, ¿vale? No se me ha perdido nada en Asia. No se me ha perdido nada en Rusia. Bueno, no me deja de gustar. Me gustan las cosas como son. Hace un poco de frío, pero cada vez menos. Pero la forma de vida occidental, pues un poco más libre, entre comillas, dentro de la esclavitud que tenemos. Pues bueno, creo estoy más de acuerdo, ¿vale? Que al final tenía que ser todo una mezcla. Pues no lo sé. Yo no tengo ni idea. La verdad, no lo sé. Pero yo la suelto tal cual me vienen y según tenga el día dos intestinos. Pero esto no es arte. Esto es una tomadura de pelo. Y nos dicen a nosotros que los NFTs son una estafa. Yo se lo hacía mirar, pero no sé si había que poder colgarlos en una plaza del pueblo. Yo qué sé, chicos. Ya llega un punto en el que no sabes en qué mundo vives. Y no sé. Ya me comentáis. Para vosotros esto es arte o qué hay que hacer. Pero, ¿qué haríais con esto? Luego está el típico gilipollas. Dice, ah, ¿cómo puedo? Me voy a comprar un plátano de 7500 pavos y me lo voy a comer en la feria. Porque también los hay. O sea, la estupidez humana es infinita. Eso es lo que decía Albert Einstein, ¿no? ¿Cómo era la frase de hay dos cosas seguras en el universo? Que el universo es infinito y que la estupidez humana también. O sea, era la frase, ¿no? Nos vamos a la mierda, ¿vale? Con estas cosas me demuestran cada día más que nos vamos a la mierda. Y cuando vengan los problemas de verdad, a ver qué hace toda esta gentuza. En fin, bueno, tenemos una muy buena noticia. De última hora la habéis pegado en Discord. Bueno, pues China anuncia ejercicios militares. ¿Y alguien va a decir que no? ¿Alguien va a crear ahí un problema? Pues sí, sobre todo si Putin, si van a hacer lo mismo que Putin. Y si Putin, que van a bloquear a Rusia y a China. No lo sé. Pero la cosa empieza a tomar un cáliz que no es bonito. No es bonito. Entonces, pero claro, Taiwán tiene un problema. Y es que la fabricación de chips, eso duele. Eso ya duele. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero esto ya huele mal. Vale, ya habéis visto lo que ha pasado con este conflicto. No sé hasta qué punto este otro pueda generar algo, no algo. Vale. Cuidado. Cuidado porque se pueden poner las cosas más feas todavía y peor de lo que digo. O sea, esto es bárbaro. ¿Vale? Es bárbaro y es increíble, increíble lo que está pasando y lo que nos queda por ver. Y lo que nos queda por ver. Bien. Dicho esto, vamos a ir a Bitcoin, que creo que es lo más interesante que podemos hacer hoy por hoy, entre otros. Ahora veremos altcoins que habéis pedido y demás. Bueno, en principio nos seguimos manteniendo en cuatro horas por encima de la media de 50. Está bien. El cierre, ¿cómo fue el cierre? Vamos a verlo aquí en cuatro horas en 39.000, redondo. Nos marca. Sin embargo, nos dice que 39.115. ¿Veis aquí? Yo me fío de este. ¿Vale? Creo que eran 39.000 además al cierre, si no me equivoco. Bueno, sea más o menos ahí o menos más ahí. Más o menos estamos en la zona. Lo estamos manteniendo en ese punto. Estamos esperando a ver qué narices pasa con la apertura del mercado. Estamos un poquito como la pobre gente en Ucrania, en toque de queda. Y bueno, pues en este momento que no pase mucho más y que se calmen las aguas cuanto antes. Sobre todo por el bien de esa gente, ¿no? Por lo demás, por el final, pierdes una operación, se te va al carajo, te hacen caer el mercado, pero eso se recupera. Pero hay cosas que no se recupera nunca. Bien, en general, el mercado ha estado bastante bien hoy, pero en especial ha sido un buen día para las altcoins. ¿Por qué? Porque la dominancia de Bitcoin, ¡pam! Está cayendo, está rompiendo la línea de tendencia. Y más importante es que parece que quedan 3 horas 46. Parece que hoy sí, no como el otro día que parecía se salía, hoy sí está rompiendo con bastante claridad la línea y que podemos caer al mínimo anterior. Eso es un poquito lo que se busca, ¿no? Yo rompo esta línea, ¿dónde voy? Al mínimo anterior. ¿Podemos quedarnos en algún punto de pivote? Podría ser. Entonces, por eso, la planificación de los trades, pues hay que hacerla contra las altcoins, que ahora lo hablábamos ayer, en base a un poquito a esto, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en base a esto. ¿Qué ha hecho el total market cap? Pues, bueno, subir, subir bien. ¿Pero qué pasa? Con Bitcoin ha subido un 0,63, sin Bitcoin ha subido a un poquito más del 1%. Bien, eso quiere decir que ha entrado más dinerito en las altcoins. Más dinerito en las altcoins, cosa que está muy, muy bien. El oro, pues sí, su retroceso es normal después de la subida que ha pegado. Es muy importante esta subida. Es súper importante para el oro. Pues bueno, que ahora tenga un retroceso y más con... Aquí es todo fiesta hasta que deje de serlo. Bueno, pues un 0,10 a la espera de cabra en los mercados. Esto sigue siendo lo mismo y las acciones tokenizadas están en ese punto. Para el tema de Google, Google y Alphabet, cuando lo veáis como acciones, es lo mismo. ¿Vale? No hay una de Google y otra de Alphabet. Alphabet es la matriz, por así decirlo, pero muchas veces lo ponen como Google para que sepamos que es esa. Hay gente que si le dice este, ah, compraciones de Google y ve Alphabet, no sabe que es Google. A ver, yo sé que la mayoría sí lo sabe, pero hay gente que no lo sabe. Entonces, mejor identificarlo de esa manera. Es lo mismo que el Bitcoin, que puede ser BTC, también puede ser XBT. ¿Vale? Igual que el oro es XAU, ¿vale? AU, Aurum, es oro, pero le ponen la X delante. Pues en este caso pusieron XBTC, ¿vale? Pero el XBT empieza Bitcoin, igual. Lo podéis encontrar también de esa manera. ALTCOINS, ALTCOINS contra Bitcoin. Mira, Waves. Esta mañana, compañero, compañero, que hemos visto esta mañana que estábamos rompiendo aquí y al final decíamos media de 50. Fíjate cómo ha roto la media de 50. Estarás contento porque estábamos en beneficio. Te hablo de Creviton. Hemos tenido, bueno, una clase one to one ahí súper guay para ir afinando cositas. Y estábamos precisamente hablando de Waves. Ahí la tienes. Bueno, pues intentando cerrar por el máximo anterior. Y ya dije que en el momento que Waves salga disparada. Ahora, ¿cuál es el primer objetivo? El primer objetivo es esta línea que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Podemos tirarla un poquito más arriba de allá la que va a venir? Bueno, yo la dejaría en esa zona. No la tocaría de momento porque es un canal paralelo que ha tocado una, dos, tres veces perfectamente. Lo ha perdido y lo ha recuperado después de romper este otro canal paralelo al alza. Que este ya lo podemos quitar. ¡Pata pum! Vamos a ver que nos llegue hasta este punto. ¿Vale? Importante. Pasar estos máximos, que ya lo estamos pasando. Llegar hasta aquí. Puede ser que haga un mechazo a la media de 100 y luego cierre los cuerpos aquí o cierre más abajo. Pero no me importa. ¿Vale? Ya lo iremos valorando posteriormente una vez que lo haga. Cuando ese movimiento se haga. ¿Vale? Estamos bien. Es un muy buen día. ¿Cómo están ganadoras y perdedoras? Pues tenemos alas ganadoras. SIS, 30%, pues evidentemente es una ganadora. Ahora la veremos también contra Bitcoin, que es el trade en el que yo estoy. Yo no estoy contra el dólar. ¿Me puedo salir contra el dólar? Sí, pero no busco eso. Yo busco ganar más Bitcoin. Entonces, lo que decía. Si yo pongo cero como un Bitcoin y le gano un 30%, pues gano un pelico. La segunda es Waves. Nuestra querida Waves. Muy bien. Tenemos Mir, Naka, Library y Gates. Hombre, recuperándose un poquito. 0,333 centavos de dólar. Atom, muy bien por Atom, 9,50. Haciendo un movimiento muy similar. Fijaros, que tenemos aquí un hombro. Aquí podemos tener una cabeza. Podríamos hacer un hombro e irnos para arriba. Ya veremos. Pero bueno, al final vemos hombros cabezados por todos lados. Y también puede ser que estemos en una línea de tendencia, que nos vengamos para abajo y hagamos un mínimo inferior. O sea, también puede pasar. ¿Vale? Todos son suposiciones y son porcentajes de probabilidad. Nada más. Es con lo que jugamos. ¿Qué probabilidad hay de que ahora siga subiendo o que nos vayamos abajo? ¿Y de qué dependemos? ¿De qué dependen esas probabilidades? ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay que mirar. Porque el precio, lo de siempre, ¿vale? El precio, ¿qué hace? Nos dice hacia dónde vamos. Y el volumen nos confirma si ese movimiento es bueno o no es bueno. De momento, para ser sábado, el volumen está siendo muy bueno. En las almas. Muy bueno. Dot. Dot. Desperda tan dot. Estaba intentando a... Bueno, pues a ver si logra hacer de este hombrito una cabecita y otro hombrito y se va para arriba. De momento, la media de 50 con este máximo anterior es su primer objetivo. Vamos a ver si lo logra. Un 7-19 está muy, muy, muy bien. Hambrela también. Tezos también está por aquí. 6-48 desde que lo lleva Cristiano Ronaldo en el pecho. Pues a lo mejor hace aquí las dos tetillas y se va para arriba con la W. ¿Qué más tenemos por aquí? 1-6-25. Pier también. TKO. 5-50. Bastante bien. Rune que la teníamos pendiente. Bueno. Rune. Está... El objetivo de Rune ahora mismo es ir a la media de 50 y este máximo relativo que tiene aquí. ¿Vale? Es probable, ¿vale? Es probable que esta noche o mañana pudiera hacer un pepinazo. Pero Rune vemos que tampoco es que haga velas demasiado grandes. Es decir, hacer una vela de aquí a aquí para Rune sería algo bastante excepcional. Las velas no suelen ser muy grandes, bueno, caídas, sí. En subida, bueno, pues tiene alguna vela grande, pero en momentos muy alcistas. ¿Vale? Pero como norma general veo que es bastante conservador. Pero bueno, sí que puede hacer, igual que hizo aquí está U, ¿vale? Y sin tiro para arriba. Fijaos que además es un hombro, cabezón, hombro. Y al final, pero no completó el ciclo completo. Pero bueno, está bastante bien. Es una estructura muy similar. Bueno, pues en este caso, de momento, a los 4.60. Puede hacerlo perfectamente, ¿vale? Estamos hablando de un 20% al alza. Muy bien. Soporte. Está claro, la zona de soporte la tenemos en 3. Tengo 3.05 marcado la línea. Pero, bueno, tendremos que tener en cuenta eso. Dondeamos a 3 y ya vemos que es un toque, otro toque, otro toque. Fijaros el pedazo de rebote que hizo la última vez que tocó aquí. En esta, bueno, pues no ha sido tanto porque, bueno, las circunstancias no le han acompañado. El mercado, pues ya nos gustaría que hiciera lo que muchas veces repita la historia. La historia, normalmente, si el mercado no acompaña, va a subir, ¿vale? Pero no va a subir igual. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar zonas. Vamos a ver este apoyo que hay aquí. Se ha apoyado aquí. Aquí fue resistencia. Y aquí es zona de resistencia también. Bueno, pues ese es un objetivo. Objetivo number one. Objetivo number two. Pues podría ser este apoyo que hay aquí. Este apoyo que hay aquí. Este apoyo que hay aquí. Este máximo que hay aquí. En toda esta línea roja que tenemos marcada en 6.50. Pues estaría bastante bien. Con lo cual serían objetivos, pues viables dentro de cómo está el RSI también. Punto número uno, aproximadamente un 20%. Punto número dos, ya nos vamos a un 60% serio. Vamos a dejarlo cerrado en este punto de vivo. Yo tengo un 40%, ¿vale? 20 y 40, más o menos. Para no calentarnos. Que luego resulta que no vendemos y nos pasa lo que nos pasa. Es una indirecta directa a algún alumno que está por ahí que le voy a vigilar. Ya sabe que he dicho que le voy a vigilar. Y le voy a machacar hasta que haga los trades limitados como debe de hacerlos. Soporte. Soporte. Lo normal, ¿vale? Es que podamos tirar al menos hasta aquí. Este máximo relativo anterior, media de 50. Vale. Eso sí lo compro. Más allá, vamos a ver por qué. Porque fijaros la estructura que está teniendo. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Podemos llegar y no pasar. Que el mercado se da bien y pasamos y nos apoyamos y tiramos para arriba. Oye, fantástico. Porque vamos a meter un pepinazo importante. Pero vamos a esperar a ver si realmente el mercado sigue así el lunes. Pueden meter las altcoins un pepinazo importante y bitcoin. Hablo contra el dólar, ¿vale? Mientras bitcoin esté parado ahora, ¿vale? Está parado, está muy lateral. Por eso se están disparando las altcoins. Era el momento ideal. O sea, fijaros la estructura que tiene bitcoin. ¿Vale? Está totalmente lateral. Pero totalmente. Entonces, es el momento en el cual las altcoins aprovechan para salir disparadas. ¿Por qué? Pues porque bitcoin no está ganando dinero contra el dólar. Entonces, ellas están más o menos a la par. Pues aprovechan a ganar esos proyectos contra bitcoin. Pan, 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 pan. Se empieza a meter bitcoin en esos proyectos también. Porque ya que tienes el dinero en bitcoin y está parado. ¿Vale? Lo que yo decía ayer. Ya que tienes el dinero en bitcoin y está parado. Coño, pues aprovechalo para hacer alguna cosa de este tipo. Altcoins contra bitcoin. Entonces, haces una jugada doble. Porque no solamente tienes bitcoin comprado abajo. Porque imagino que habéis comprado algo en esta zona. Sino que cuando ha subido aquí, haces una jugadita. Haces unos trades rápidos. Tampoco lo vayamos a emocionar, ¿vale? Porque en cualquier momento puede arrancar bitcoin para arriba y esas altcoins se retroceden. Entonces, el bitcoin que has comprado aquí, que lo tienes aquí en beneficio, lo metes contra alguna altcoin. Que esté bien, ¿vale? Ya vimos en el vídeo de ayer cómo hay que hacerlo. Por eso os remito a él. Y a partir de ahí, oye, pues le saco más bitcoin. Por ejemplo, a SIS le estamos sacando un 30% más de bitcoin. Joder, ¿qué más queremos? Estamos haciendo un trade doble con el mismo dinero. Jugada completa, jugada comansi. Entonces, vamos otra vez. Seguimos con las altcoins. Un run era una de las que había que mirar, que ya se me olvidó. Esta mañana más lo he dicho y luego se me ha vuelto a olvidar. O sea, me ha llegado en la cabeza que yo tengo. Y la tenía escrita delante de mis narices y no lo veía. Mana, mana, mana. Mana es otra que... A ver, ¿dónde estamos? Vamos a verlo por orden alfabético. Mana. Bueno, mana igual ha cerrado su M, ¿vale? Doble techo, pam, 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 como han hecho muchas. Ahora es momento de que empiece a tirar. ¿Qué pasa? Que necesita pasar la media de 50. Ya está. Aquí la cuestión es esa. Paso 50, me iré hasta aquí arriba. No paso 50, pues volveré a buscar la media de 200. Eso es ahora mismo lo que tiene mana. Objetivo de todo este movimiento es la línea de tendencia. ¿Vale? Entonces, eso tenerlo claro. No sé si aquí abajo, si aquí, si aquí, donde sea. ¿Vale? Pero la línea de tendencia, ¿vale? Que tenemos que comenzó el 1 de enero del 21. Es clara, es muy clara. Con lo cual, fijaros, este movimiento, subida, horizontalizo, hasta la línea de tendencia, un toque, dos toques. Esta subida, horizontalizo, hasta la línea de tendencia, que haré seguramente uno o dos toques. O incluso alguna falsa salida en un momento dado. Da igual, no importa. Eso no es importante. ¿Vale? Lo importante es cómo está la estructura, que está totalmente lateral. Está perfecta. Es una zona de acumulación brutal. ¿Por qué es una zona de acumulación? Volvemos a repetirlo. Vamos a ampliar para ver esto. ¿Veis que en esta caída, cómo baja el volumen? ¿Veis en esta caída, cómo baja el volumen? Quitando al final, pues un freno y aquí se compensa. ¿Vale? Pero normalmente baja, baja. ¿Vale? En esta caída, el volumen es una auténtica basuría hasta que llega al final, porque, claro, reacciona y hace una mecha, boom, importante. ¿Vale? ¿Veis? En toda esta caída, cómo el volumen baja. Va a caer más abajo. Entonces, no se está distribuyendo, se está acumulando. ¿Vale? Solamente está subiendo el volumen un poco, y un poco, tampoco demasiado, cuando sube el precio. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que distingue una distribución de una acumulación. Está acumulando. No hay grandes volúmenes en las caídas. Sí lo hay en las subidas. Y desde el principio sigue acumulando. Weis no lo suelta ni Dios. Bien. Bien. Es lo que buscamos. Entonces, cuando pete, me da un pepinazo importante. Simplemente hay que tener paciencia. ¿Vale? Pero digo Weis, maná. Weis ya está pegándolo. Que ha sido muy similar. Y NJ. Y NJ contra... Bueno, soporte, media de 200. Resistencia. La tenemos aquí. Entre los 3, 4, 6 y los 3, 7. ¿Vale? Lo que sería toda esta zona del TP2. Pero vamos, normalmente la parte inferior es la que tomamos como resistencia, que está en 3, 4, 6. 3, 3 y medio para redondear. Y NJ. Y NJ. Y NJ. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver más estructura. Quiero ver más. Estos mínimos los perdimos. Estamos ahora por encima de ellos. ¿Vale? Mira. Pa, 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 pa. Vamos a rebotar. Bien. Importante. ¿Vale? Después de esta subida impulsiva, hemos tenido un descenso bastante movidito, pero acumulando y con mucho volumen. Es decir, todo lo que estaba muerto, estaba muy muerto, de repente, ¡pam! Ha despertado. ¿Cuándo ha despertado? Fijaros muy bien en el momento que esta vela de aquí, ¿vale? Vamos a ampliar. En el momento que esta vela de aquí ha pasado la resistencia que acabamos de marcar. ¿Vale? Pa, pa, pa. Es decir, como hace muchos proyectos, me salgo por fuera, la gente ya está jodida y de repente ¡pam! salgo disparado. Ahora, ha corregido, pues normal, porque ha habido un volumen de repente muy grande. Mucha gente ha aprovechado a hacer ventas, ¿vale? Por eso tienen estas dos mechas aquí. Intentó volver a ir a la medida de 200 si no pudo, de segunda vez, y ya lo mandó al carajo. Ahora, después de volver a tocar esa zona de soporte, que fue la que reventó todo hacia arriba, volvemos otra vez a la carga. ¿Vale? Posiblemente, posiblemente, en breve estemos en la medida de 100, de 100, perdón, y después en la medida de 200. O sea, las mechas nos están indicando el camino, no una, sino dos veces. ¿Que nos ha expulsado dos veces de ahí? Sí, sí, da igual, pero es el camino que está tomando. De momento, importante para hoy, que cierre por encima de la media de 50. Pero lo que suele pasar cuando tienes las medias con este ángulo de ataque tan y tan inclinado, ¿vale? Es que vuelvas a ellas, es normal. Te has pasado de listo, te has pasado de frenada y, pues, al final te ha pillado y vuelves para atrás. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, de momento, soporte, el soporte inicial lo tenemos en 4,995, 5, ¿vale? Para redondear, en esta zona. Y el soporte bueno, en teoría, debería ser la zona de 4. Es decir, tenemos un dólar aquí por esta zona de acumulación que hizo antes de subir. ¿Vale? Objetivo, objetivo número uno ahora mismo es cerrar por encima de la media de 50 y venirse a la de 100. ¿Qué trade tenemos aquí? Pues tenemos un trade bastante majete del 34% aproximadamente. ¿Vale? Yo lo haría un poquito antes. Yo me cerraría, a lo mejor, por este cierre de aquí. ¿Vale? En 7,34, 7,35. Con estos máximos coincididos, además. ¿Vale? Y si luego ya una parte, ¿vale? Y luego si ya rompe hacia arriba, pues bueno, en este tramo podemos coger otro pellizquito. ¿Qué más tenemos? HTR. Para, papa. HTR. No tengo HTR. Así, estoy tirado como lo tengo en el... Para, papa. ¿Qué le pasa a HTR? Está herido. Está herido porque se ha caído aquí. Ahora está en este punto de pivote. Interesante. Vamos a ver, además, que justo la zona en la que estamos. Plaf. ¿Vale? Aquí se apoyó. Aquí ha sido resistencia. Aquí ha sido resistencia. Aquí se apoyó. También veis que es súper importante las zonas. Cuando pasamos una zona y nos apoyamos en ella, la volvemos a ir a hacer un nuevo máximo y nos volvemos a apoyar en ella. Es decir, la hemos retesteado. Esos suelen ser soportes o resistencias posteriores bastante importantes. Y efectivamente, así ha sido. Cuando la perdió, ¿vale? Fue resistencia. Fue resistencia. La perdió. Intentó pasarle alguna falsa salida. Volvió abajo y fue resistencia, 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 resistencia. No pudo. Al infierno. Resistencia. No pudo. Al infierno. Resistencia. Y al final, bueno, pues la rompió. Pero nuevamente volvió a ser un súper soporte. Que fíjate de dónde nos mandaron. Fíjate. Digo, ay, fíjate. Bueno, pues aquí parece que ha hecho, para mí, ¿vale? A mi modo de verlo. Parece que ha hecho una falsa salida. Ahora se ha recuperado y ahora intenta cerrar por encima. El cierre por encima de la zona sería un cierre muy bueno. De hecho, está en una zona de sobreventa importante. Vamos a ver históricamente cómo lo ha hecho. Sí que ha caído más abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, fijaros que además vamos a marcar una zona, ¿vale? Que es este punto. Este vértice que tenemos aquí. Vamos a marcar ese vértice con una línea. ¿Vale? Para ver si esta pérdida, con resistencia y esta pérdida, esta zona nos dice algo. Bueno, aquí más o menos casi casi que se apoyó. Pero me interesan las zonas nuevas. Efectivamente. Es una zona de apoyo donde ha consolidado una caída. Unició una banderita. Y ahora es una zona donde se está apoyando. Entonces, puede ser que se haga de soporte esta zona de RSI y vuelve arriba. ¿Que lo pierde? Pues ya sabemos que nos iremos a estos puntos de pivote. Seguramente a la zona de 0.30. ¿Vale? Marcamos aquí este punto de pivote. ¿Vale? Mínimo relativo anterior está aquí. Luego tenemos estos dos, ¿vale? Pero bueno, de momento el relativo anterior es este. Importante. Entonces, caída. Si en todo caso tuviera que caer, se podría ir hasta ahí. No quiere decir que se vaya a ir hasta ahí, ¿vale? Podría. Pero nos está diciendo que esto que fue una resistencia, ahora aquí ha actuado de soporte. Y aquí está actuando de soporte. Con lo cual sí que podemos empezar a subir. ¿Qué hace falta para que empecemos a subir? Pues nos tiramos nuestra querida línea aquí. Pam. Podríamos hacer... Yo haría esta, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué haría esta? Ahí, más o menos. Pues muy sencillo. Porque esto para mí es una falsa salida. Y además es un máximo. Intentó salir a la alza. Y no pudo con el anterior. Con lo cual, esto en RSI es una falsa salida. Tenemos un toque, dos toques, falsa salida. Tres toques. Ahí. Cuatro toques. Ya acercándose en los toques. La distancia entre toques ya empieza a ser más cercana. Con lo cual, ahora seguramente podamos romper, salirnos por fuera o empezar a subir. ¿Vale? Luego empezamos a salir a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto. Y, bueno, puede meter un pepinazo importante. ¿Dónde sería el objetivo inicial? Pues a la zona de uno. Es decir, estos máximos que hay aquí, que están en 0,96. Pues yo me quedaría en la zona de cierres, en 0,90. Que desde aquí, cuidado. ¿Vale? Estamos hablando de un 76%. O sea que, tendríamos primero un objetivo en este punto de pivote. Y otro ahí, con permiso de la media de 50. ¿Vale? Que viene, fijaros cómo viene. ¡Uah! Viene a machete, súper inclinada. Pero que, en teoría, este cruce ya está descontado. ¿Vale? Por toda la caída que lleva. Veremos a ver. Veremos a ver si es así. Pero, de momento, el RSI es lo que nos dice. ¿Vale? Importante ver que el alert se empiece a crecer. Y, en el momento que pase la línea morada y empiece a ir a la zona de líneas rojas, que veamos verde. Pues, verde que te quiero. Verde. Pero, vamos para arriba. Y, luego, RMRK. Que era lo que decías ahí, que si uno o lo otro. RMRK. Aquí está. Claro, aquí tenemos muy poquita vida. Ya lo hemos visto alguna vez. Tenemos una zona interesante, que es aquí, donde hemos hecho un suelo y otro suelo. Vamos a ponerlo aquí. Y, bueno, pues, a ver. Vamos a ajustarlo. Ahí. Me interesa más este suelo, porque aquí se apoya también. Aquí es resistencia. Vamos a ampliar y lo ajustamos en esta zona. Que es la que nos tiene que mandar. Ahí. ¿Vale? ¿Veis? Estos cierres con estos cierres. A partir de aquí, fijaros cómo pasa. Se apoya y tira hacia arriba. Con lo cual, esa es la zona importante. ¿Vale? Superior. Y la inferior la tenemos aquí, con estos cierres que ya la teníamos marcada. Bien. Pues tenemos un apoyo que prácticamente llegó, otro apoyo que prácticamente llegó. ¿Por qué prácticamente llegó aquí? Porque veis este cierre que hay aquí. Súper importante. ¿Vale? Es el que nos está mandando. Nos está mandando una señal clara. Es decir, es que mi zona... Vamos a dibujarle el rectángulo. Mi zona en el rectángulo es esta. Y hacia arriba y hacia abajo, pues lo puedo extender. Ahí. La extiendo hasta este... Vamos a ver, para que lo veáis. Toda esta mecha me parte la parte de arriba y toda esta otra mecha, la parte de abajo. ¿Vale? En el cual tengo un margen importante y que si yo pusiese, por ejemplo, para esta caída hubiera puesto una compra por encima de la resistencia, otra por encima de la parte inferior, seguramente me hubiera entrado la compra superior y la compra media y me hubiera podido ir hacia arriba. En este caso me hubiera entrado solamente la compra de la parte superior, pero bueno, más que suficiente. Ahora bien, ¿qué objetivo podría tener? Espera, que lo estoy poniendo yo un poquito mal. Aquí. De aquí, desde este mínimo hasta este máximo, que es la última caída que ha hecho, nos habla, ¿vale? De que la media de 100, ¿veis? Cómo coincide, dónde está la media de 100, donde tenemos aquí el TP1, más o menos, la parte inferior del TP1 sería lo ideal, 26. Podría ser un objetivo, si rompe estos máximos. El objetivo principal es romper media de 50 y pasar estos máximos, pero el momento que los pase, la media de 100, zona de 26, lo acabamos de ver. Por debajo, el soporte, pues está en 10, 85, 11, ¿vale? Está aquí el soporte importante. Esa es la zona de soporte que tenemos que aguantar, ¿vale? Y poca leche más. Bueno, pues hemos visto, vamos a ver un poquito qué pasa, pues sí, aquí, ¿veis? Lo que es planear un trade lógico, con tiempo, te hace ganar dinero. Bueno, sí, claro, claro, y encima es, no te hace ganar, ni te hace ganar Bitcoin. No es lo mismo ganar, para mí, ¿eh? No es lo mismo ganar un 20% en Bitcoin que un 20% en dólares. No es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los dólares no se van a revalorizar, pero el Bitcoin, sí. O eso esperamos, porque como van a ganar los putos chinos con las maniobras, ahora, venga, 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 venga. Bueno, en fin, como he dicho, como he dicho, y lo he dicho esta mañana, lo dije ayer, ayer seguro que lo dije, ¿vale? El primer objetivo es esta zona, con la media de 100, ¿vale? Cuando llegue ahí, venderé una parte, ¿vale? Si veo que no llega, pues no llega, mala suerte, ¿vale? Pero con el momento que llegue ahí, a los 17, 15, venderé una parte. ¿Por qué? Porque si llega aquí y se me da la vuelta, esa parte la volveré a comprar para mejorar mi posición. ¿Por qué? Porque ya ayer estuve explicando, y estos días se está explicando, ¿vale? Que mi objetivo principal es aquí, con la siguiente parte. Bueno, tenemos un punto de pivote aquí y otro aquí, ¿vale? Entonces, si yo divido en cuatro partes, aquí vendo una, aquí vendo otra, y aquí vendo otra, la última, si se va para arriba, pues ya volará. Pero yo no creo que en este momento vaya a hacer eso, ¿vale? Si se me va para abajo y yo he vendido ese porcentaje, pues no me importa, pues ¿por qué? ¿Por qué? Porque tengo pensado comprar aquí y aquí, ¿vale? Más o menos a mitad de camino. ¿Por qué? Porque igual, el esquema que hemos visto antes, línea de tendencia desde el año 21, esto es del principio, esto es de los que mejores se han portado, ya lo vimos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué suele hacer? Sube, baja y nos hace un pico y vuelve a la línea de tendencia. Sube, baja, hace un pico y vuelve. Sube, baja, hará un pico y volverá a la línea de tendencia. Entonces, yo cuento con eso. ¿Qué me equivoco? Ya he ganado dinero. ¿Qué acierto? Ganaré más. Ya está. ¿Qué se va a la mierda? Pues es el riesgo de corro. Claro. Es que esto no es todo un campo de rosas. No es verdad que siempre ganemos. Hay operaciones que son perdedoras. Y ya está. Y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. O sea, esto es así, ¿vale? Si lo aceptas, bien. Si no... A llorar a la llorería. Como decía, que la llorería. En fin, vamos a terminar con Bitcoin. Las altcoins contra el Bitcoin, que están bastante bien, muy verdes. Tenemos a los shorts, son lo que más pierde. Y a partir de aquí tenemos un 3. Y enseguida nada. Pierden poca leche. Pero, sin embargo, tenemos unas muy buenas subidas en nuestros queridos Waves y Ships. Mithril, Aergo, me metí un pepinazo importante. Se ha desinfla un poco. Pero bueno, el pepinazo ahí está. Entonces, lo que decía yo esta mañana. Que si volvemos a pillarlo en este rango y resulta que vuelve a caer. Aquí es comprar y esperar. Y poner la venta. Ya está. Eso es lo que tiene Aergo. Porque, ¿veis? No es algo nuevo estos pepinazos. Hay que conocer los valores. Entonces, si sabemos que Aergo tiene esa pedazo de volatilidad, ¿vale? Pa, 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 ¿vale? Pues hay que aprovecharla. Y planificarlo. Y tener la paciencia de que llegue ahí. Igual que nos ha pasado con SIS. ¿Vale? En fin, espero que os sea de utilidad. Que es lo más importante. Y que Bitcoin, la dominancia, cierre ahí cayendo. Eso es muy buena señal. Bueno, seguimos haciendo velitas verdes de cuatro horas. La vela de diario. Bueno, pues es una vela de indecisión. Normal y corriente. Estando en sábado. Vamos a ver mañana cómo se desatan los acontecimientos. Yo creo que va a caer y luego volverá a subir. Si todo va bien, es lo normal, lo que suele hacer. También se puede ir Tudemun y luego volverá a caer. Pero eso no lo... Yo Tudemun en principio no lo contemplo. Tampoco me importa mucho. Porque no tengo posiciones para comprar ni para nada en Bitcoin ahora mismo. Es decir, si no cae del TP2, no me vale la pena comprar absolutamente nada. Ni hay un trade que ahora mismo me interese. Lo he comprado aquí abajo. Una parte ya se ha vendido. ¿Por qué? Porque en el momento que no pasa la media de 50, ya lo he explicado. Pues mejor llegar ahí. Vendes una parte. Y el resto, si sube, sube. Y si ya cae, pues lo que he vendido y los beneficios, pues lo volveré a comprar. Y es así. Hay que ser muy dinámico y no engancharse. Más vale 5% en mano que 10% volando. Tenedlo muy en cuenta. Así que bueno, chicos y chicas, espero que hayáis pasado un buen sábado. Mejor domingo para todos. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!